Hoy te voy a compartir una noticia loca. Lo que estáis viendo en pantalla es el ETF de Bitcoin que ha sido actualizado el 4 de diciembre, hace un par de días. Pero es que en esta actualización aparece Ripple y aparece XRP. Sí, sí, en esta actualización del documento del ETF de Bitcoin al contado, que lo ha actualizado BlackRock hace 48 horas, ¿vale? Como estamos viendo es una fuente oficial de la SEC. Nos hemos metido la propia página de la Comisión de Bolsa de Valores y investigando en este ETF hemos encontrado que se menciona repetidamente al token de XRP. Os voy a enseñar dónde aparece esa mención al token. Veremos todo lo que ha dicho BlackRock en este documento. Fijaros en lo siguiente. Ya se ha dado cuenta mucha gente. Dice, interesante actualización de la presentación S1 de BlackRock y Shares con respecto a la preocupación de que la SEC pueda adoptar un enfoque de que Bitcoin es un valor potencial. Dice, parece una tontería, pero aparentemente la SEC quiere ese lenguaje ahí. La SEC lo que quiere es que se lo ponga es muy claro, ¿vale? Porque sabemos que ahora en este instante podemos ver una demanda, pero una demanda que colapsaría el mercado, una demanda contra Bitcoin declarando que es un valor. ¿De acuerdo? Y ya aquí en este pantallazo vemos como repetidamente se está mencionando al token de XRP. Y cuando vi esta foto digo, voy a entrar a ver si realmente es verdad o es un documento que lo han podido manipular. Pues en efecto es real esto lo que estamos viendo en pantalla. Te lo voy a enseñar, no te preocupes. Te voy a enseñar todas las pruebas para que te des cuenta de lo que pasa. BlackRock ha mencionado al token de XRP dentro de esa solicitud del ETF de Bitcoin al contado. Pero además también se dio cuenta el abogado de la comunidad John Deaton. Dice, hace casi dos años hice un vídeo para Cryptolows United States. Toda moneda está en peligro respecto de mi opinión de que la SEC estaba usando un lenguaje peligroso y grosero cuando se hablaba de XRP o cualquier otro token. Dije, por absurda que parezca no descartaría que la SEC intentara afirmar que Bitcoin era un valor. La gente desestimó mi preocupación. Entendí por qué. Dice, todavía suena absurdo cuando lo digo. En el caso de Ripple, los abogados de la SEC declararon oficialmente que la comisión no había adoptado una posición oficial sobre Bitcoin o Ethereum. Quiere decir que siempre ha favorecido a estos dos, a Bitcoin y a Ethereum, que son las dos más grandes. Sabemos por qué. Porque tienen participación en Bitcoin y participación en Ethereum. Entonces no les interesa que haya demanda. Dice, a pesar de que el potencial superior de la SEC, incluido el presidente, dijo que Bitcoin no era un valor. Pero claro, no ha pasado por ningún filtro. Simplemente decimos que no es un valor y ya está. ¿Por qué? Porque hay interés. Dice, sufro de sesgo de confirmación, siempre asumiendo que no hay ninguna posición demasiado absurda que la SEC no adopte. Este lenguaje ridículo parece reforzar mi parcialidad. Y también justo compartió lo que os acabo de enseñar de Joy Carlasare. Y aquí justamente en el documento, si nos fijamos, se actualizó el día 4 de diciembre, 4 de dezembro. Y si traducimos en español, y os voy a enseñar justo en qué parte, repito, estamos en una fuente oficial. Estamos viendo dentro de la página de la SEC. Y aquí si nos vamos a la página 43, si no me recuerdo, vamos a bajar porque está mucho más abajo. Tenemos esa mención al token de XRP. Nos hemos pasado un pelín aquí. Y aquí, fijaros, fijaros como en esta página 43, vamos a ver cómo se menciona al token de XRP. Aquí tenemos lo siguiente. A ver, fallo porque no lo he llegado a señalar. Pero tendría que estar por aquí el token de XRP. Fijaros, aquí ya está la primera que acabo de pillar. Dice, además, independientemente de que el patrocinador o el fideicomiso estuvieran sujetos o no a requisitos regulatorios adicionales como resultado de cualquier determinación de la SEC o de un tribunal federal de que sus activos incluyen valores, el patrocinador puede, no obstante, decidir rescindir el fideicomiso. O sea, quiere decir que si se confirma que es un valor Bitcoin, pues que tienen el derecho de rescindir el fideicomiso. Dice, para si es posible liquidar los activos del fideicomiso mientras exista un mercado líquido. O sea, quiere decir que vendan, ¿vale? Antes de que tú te enteres realmente. Dice, por ejemplo, en respuesta a la acción de la SEC contra el emisor de XRP, ciertos participantes importantes del mercado anunciaron que ya no apoyarían a XRP y anunciaron medidas, incluida la exclusión de XRP de las principales plataformas de comercio y de activos digitales. O, correcto, cuando se demandó a XRP, se nos quitó de muchos intercambios estadounidenses, no de todo el mundo, claro. Dice, posteriormente, el patrocinador de Grayscale, XRP Trust, disolvió este fideicomiso y liquidó sus activos. Grayscale también nos deslistó de su listado de activos, ¿vale? De sus activos digitales. Dice, si la SEC o un tribunal federal determinarán que Bitcoin es un valor, es probable que el valor de las acciones del fideicomiso disminuya significativamente y que el fideicomiso mismo pueda ser rescindido y, si es práctico, sus activos liquidados. O sea, quiere decir, es que esto es acojonante lo que ha hecho BlackRock realmente. Bueno, está bien, se está cubriendo bastante las espaldas. BlackRock es una institución financiera muy, muy potente. De hecho, yo creo que es la grande, ¿no? O sea, la gran administradora de activos con más de 10 billones de dólares. Entonces, claro, es normal que quiera cubrirse las espaldas, ¿no? Si al final la SEC dice que Bitcoin es un valor, pues que se pueda liquidar antes de que la gente se entere. O sea, yo vendo antes de que tú te enteres. Entonces, aquí como estamos viendo, se menciona repetidamente al token de XRP. ¿Vale? Dice, por ejemplo, en 2020 la SEC presentó una denuncia contra el emisor de XRP, Ripple Labs, y dos de sus ejecutivos, Brother Garlinghouse y Chris Larsen, alegando que recaudaron más de 1.300 millones de dólares a través de ventas de XRP que deberían haber sido registradas según las leyes federales de valores. Pero no lo fueron. En los años previos a la acción de la SEC, la capitalización de mercado de XRP alcanzó en ocasiones más de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, en las semanas posteriores a la denuncia de la SEC, la capitalización de mercado de XRP cayó a menos de 10.000 millones de dólares. Fijaros el daño que han hecho al token de XRP. Lo que era menos de la mitad de su capitalización de mercado en los días previos a la denuncia. La acción de la SEC contra los promotores de XRP subraya la continua incertidumbre sobre qué activos digitales son valores y demuestra que factores tales como cuánto tiempo ha existido un activo digital, qué tan ampliamente se posee, qué tan grande es su capitalización de mercado y si tiene valor real. Utilidad en transacciones comerciales, en última instancia, puede no tener relación con si la SEC o un tribunal lo considerara un valor. Quiere decir que todo depende del interés que tenga la SEC de perseguirte o no. Entonces, con esto, esto es lo que ha hecho realmente que el precio de Bitcoin en el día de hoy no prosiga con su recuperación. Bueno, ha aumentado en las últimas 48 horas. Pero pienso que ahora mismo la gente se está dando cuenta de que ese documento deja bastante claro que la SEC puede tener la intención de demandar a Bitcoin por valor y es lo que haría, lógicamente, que cayera el valor. Aquí es donde nos damos cuenta de que tenemos un valor, o sea, un token, perdón, muy, muy valioso que es el token de XRP. ¿Por qué digo que es muy valioso? Porque tenemos claridad legal. Daros cuenta de que si ahora mismo Bitcoin es demandado, caería al subsuelo su precio, caería de forma catastrófica, afectaría a todo el mercado, lógicamente, no va a afectar solamente a Bitcoin. Pero fijaros lo que os digo. Yo creo que si se demanda a Bitcoin, va a caer prácticamente todo el mercado, pero el token de XRP no, porque no es una noticia que nos afecte a nosotros. Nosotros ya tenemos claridad legal en los Estados Unidos. El resto se tiene que preocupar. Tanto Cardano como Solana, Ethereum, Bitcoin. Y Bitcoin y Ethereum no han sido demandados por la SEC porque tienen interés. O sea, ya tienen ellos Bitcoin, entonces no tiene sentido que demandemos un activo que nosotros tenemos. Vamos a hacernos daño a nosotros mismos. O quién sabe, lo mismo, venden, sacan la noticia de que Bitcoin es un valor, lo demandan, cae el precio, compran lo que han hecho con XRP. Y después van a decir que no es un valor y volverá a aumentar el precio. No me extrañaría para nada, no me va a extrañar para nada si vemos que hay demanda por parte de la SEC. Pero aquí BlackRock se ha cubierto bastante las espaldas. Es normal, es normal, porque estamos hablando de mucho dinero, lo que está comprando ahora mismo BlackRock. Y aquí lo tenéis. Este es el documento que se presentó o que se actualizó más bien el día 4 de diciembre. Le ha obligado a la Comisión de Bolsa de Valores que incluye también ese texto con el token de XRP. Imagino que le han obligado en esta nueva actualización a que incluya esta información sobre Ripple y sobre XRP. Así que dejamos muy bien reflejado lo que ha pasado con Ripple en este nuevo documento. Y también dejamos muy claro la situación de XRP de no valor en este instante. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y nos vemos en el siguiente vídeo.